Cuando Mario Félix Bernal viajó a La Habana para estudiar pinturas, rótulos y decoración en Ciudad Libertad, ya era un apasionado del arte. Mi papá prácticamente era analfabeto, pero tenía una letra cursiva que había que respetar. Y tenía un libro de letras, de tipos de letras, imagínense ustedes. Y entonces yo lo veía escribir, lo veía sacarle la punta a un lápiz que parecía perfecto, o sea, parecía de un sacapunta. O sea, todas esas cosas hacen un añadido especial, que es donde a ti se te despiertan las inquietudes por declararte o realmente iniciar un camino. Y ese fue el que yo hice. Sus estudios y la cercanía de la nueva escuela a la Academia de San Alejandro acentuaron ese amor. Teniendo la escuela de San Alejandro al lado, porque era prácticamente al doblado. Pero todo ese ambiente, después mi tía era casada con Contino, el que dirigía el taller de la gráfica en La Habana, Pepe Contino. Y también la visita a esos talleres, al de la plaza a la catedral, ver el ambiente en que trabajaban. Pues bueno, todo eso me fue llenando de posibilidades, de conocimientos. Y es realmente lo que me lleva a indicar mi futuro, mi camino, a ser por lo menos instructor de arte. De regreso a su pueblo natal, crea el taller de artes plásticas de Guayos, espacio colectivo que dio a los artistas aficionados la posibilidad de explotar su talento. Yo vine a ser, digamos así, en términos un poco exagerados, a los que hoy son artistas. Hay otros que vinieron a mi estudio, o sea, a mi aula, con un papelito a línea y con un dibujo, y yo le vi las características, y hoy son grandes artistas. Premio Nacional Olga Alonso, Mario Félix Bernal, vive orgulloso de ser un instructor de arte. Siempre destaca que de los aficionados aprendió en la misma medida en que compartía con ellos sus conocimientos. Soy aprendiz de instructor de arte, porque verdaderamente el instructor de arte, el verdadero instructor de arte, aprende del movimiento aficionado. Porque hay cosas que realmente la gente no sabe. A lo mejor un niño con su ingenuidad se acerca a un cuadro que tú estás haciendo, y te dice, profe, ¿y esto por qué? Y tú te quedas asombrado. René Ramírez Quiñones, Culturales en Marcha.